Luis, lo saluda Ariel Marini por Canal 2. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. ¿Qué le pasó, amigo? Ya me estuvo... varias veces que ya he subido al colectivo. He visto que a todo le pasaba... he visto caerse muchas personas. Lógico, no me tocaba a mí. Pero ahora puedo contar que, lamentablemente, me tocó a mí. Usted viene hablando, permanentemente, de que los colectiveros van rápido, no esperan que la gente descienda, sobre todo a las personas mayores. Esto se veía viendo, no lo hizo usted solamente, después nosotros lo publicamos, lo dijimos aquí en el canal, y una gran cantidad de respuestas del público de que se lesionó, se torció el tobillo, se lastimó la mano. Hay muchos de estos casos. Exactamente, sí. Yo hablé con muchas personas. Cuando yo hablé con... yo la primera vez que tuve el problema, al no alcanzar a sentar el pie, que me hizo ir por delante, que apoyé la mano, sobre el primer escalón de la parte de arriba, digamos, del suelo del colectivo. Fui a hablar con el chofer, el chofer muy altanero, y me escuchó, él me dijo, mirá, el colectivo tiene seguro, ¿te lastimaste? No. Bueno, el colectivo tiene seguro, nosotros tenemos que ir rápido, no podemos esperar. Si quería hacer la queja, hacer la queja, andá a la empresa, y uno yo le dije, bueno, está bien. Le dije, bueno, voy a Bermúdez, marqué el colectivo, esa vez subí en la Shell. Ahí cuando me senté, había una señora que era de Belplán, que me dijo, mirá, a mí me pasó lo mismo, pero me quebré. No me dijo que se quebró, pero me dijo que se quebró. Y la gente le empieza a hablar, arriba del colectivo, yo tuve el mismo problema, me pasó esto. Y bueno, en el transcurso de la semana, el día viernes, este viernes, que pasó, alrededor de las 5, parada a calle Chile, para el colectivo, bueno, la trompa del colectivo, la cabina, digamos, viene arrimada del cordón. Parte trasera, distanciada a unos 40 centímetros. Yo voy a bajar, siempre hay que hacer el envío, en el saltito, para llegar al cordón. Claro. Bueno, asiento bien el pie. Pero qué pasa, cuando voy a sentar otro pie, hay tierra que vuela de la ruta, hacia arriba de la vereda, normal, piso, y se me dobló el pie, y se me dobló el pie para atrás. Y ahí, cayó, cayó, apoyo una mano, porque la otra mano, traía una bolsa, que traía la herramienta de trabajo. Traía la bolsa de la herramienta de trabajo, que no fui a apoyar la mano, porque apoyé, con caja y todo. Y ahí me fui de cara, pegué la frente y contra el piso, y me rompí la nariz. Con la cara. Bueno, ahí estamos viendo, este es Luis, que nos mandó las fotos. Mire la lesión que tiene. Por bajar del colectivo, amigos de Reporter 2, de Recuerdos FM, ¿cómo puede ser que un pasajero termine así con su rostro? por querer bajar del colectivo, que el chofer casi que estaciona en medio de la calzada. Increíble. Acá está el testimonio de Luis. ¿Cómo quedó su rostro? El impacto que tiene, la lesión que tiene. Luis, cayó, siga contándome, por favor. Sí. Bueno, yo bajé, atrás mío, bajó un muchacho, se ve que él saltó al costado mío, no sé, porque no, yo sé que estaba atrás mío, que me acudió, me preguntaba si me sentía bien, lógico, yo tardé en levantarme, me levanté, y estaba bien, pero de golpe me quedé quieto un tiempo. Sí. Y lo que le quiero agradecer, bueno, una chica que pasaba caminando, como quien dice, haciendo gimnasia, aparentemente, ¿no? Sí. Llevaba una botellita de agua y tenía hielo, me lo ofreció a mí para que me lavara, y otra señora que se ve que también, que habrá andado siendo mandado, llevaba un rollo de rodillet, rodillet, sí, o servilleta de papel, sí, 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 y no dudó, se acercó, se ve que abrió el paquete y me dio unas cuantas, como varias, para que yo me pusiera en la nariz, con agua, para que me limpiara, y el muchacho se quedó un tiempo largo y después se fue. Y yo le dije, no, la verdad que, dice, no, asentaste el pie y te fuiste, te fuiste para, sí, el tema es que la cabina del colectivo, sí, arrima bien al refugio, pero la parte de atrás la dejan mal, digamos, separada del cordón, y hay tierra o pasto, y no esperan, no descansar a poner el pie, que no te esperan, ya arranca con una persona arriba. Luis, ¿entendís mal o el chofer le dijo como que la culpa la tuvo usted? No, no, la verdad, no sé si la gente le dijo algo, lo hablaron, no sé, porque yo cuando me preocupé en el golpe, cuando giré ya se fue el colectivo, lo que más me importaba que bueno, yo me paré, la gente vio y bueno, como pasa siempre, cuando uno se lastima se arrima la gente y a lo mejor o vio o como te tapa la gente, cuando uno se accidenta la gente lo rodea a uno y a lo mejor no vio, se fue o no quiso parar, no sé. No, el colectivo nunca paró, digamos. No, el colectivo estuvo un ratito parado, pero como la gente está alrededor de uno, se fue el colectivo, no quedó. La gente, yo creo que, el colectivo estaba lleno de gente arriba, había mucha gente arriba. Distanciamiento, nada. Yo creo que alguien de arriba del colectivo debe haber visto que yo me caí. Claro. no sé si le avisaron al colectivo, no, no sé. El colectivo se fue. ¿Qué línea era, Luis? ¿Qué línea era? El Espresso. Sí, el Espresso. El Espresso. Espresso. Ahora, y usted que fue de ahí, lo trasladaron a un sanatorio, creo que me decía producción, todavía usted está viniendo ahí del sanatorio porque tiene una seria lesión ahí en pobre, en su nariz. Digamos, yo me fui, ese día me fui a mi casa, busqué mis cosas, yo para trabajar me pago el seguro, siempre tuve el seguro para trabajar. Llamé al seguro, me comunicó con el seguro y se pusieron, el seguro se puso a disposición mía y me dijo, mirá, tomate un taxi, ponete hielo y bueno, y venite. Y yo hice todo eso, me busqué todos mis papeles y todas las cosas y me vine y ahora vine al sanatorio, estoy acá en un estación de servicio porque estaba esperando para llamar y bueno, me estoy haciendo, ahora vine al control y después me tengo que hacer otro estudio más y bueno, gracias a mi seguro se portaron fenómenos, digamos. Ahora, pero usted pierde días de trabajo con esto, me imagino. Claro, yo hago changa, yo hago changa por mi cuenta, pero me pago seguro. Ahora no, si no me dijo que no haga esfuerzo, que no trabaje porque se me va a abrir la herida, digamos. Claro, por eso. Le dieron puntos ahí en la nariz, Luis. Sí, varios puntos, varios puntos. Ahora me tengo que hacer una tomografía, porque me sigue doliendo el golpe y bueno, estamos así en tratamiento, digamos. Claro. Menos mal que no se fracturó el tabique, no alcanzó a fracturarse la nariz. Me hablaron de frisura, si le van a hacer la tomografía a ver qué pasa porque sí, me sigue doliendo mucho. Claro, puede estar fisurado, claro, exactamente. Mamita, querida. Claro, porque la radiografía por ahí no sale bien pero vamos a hacer una tomografía a ver qué pasa. Claro, claro. A ver qué sale. Qué tremendo. Pero sí, es un dolor muy fuerte, es un dolor fuertísimo y me molesta, sí. El dolor por la herida y el dolor por la falta de empatía del chofer, del conductor, ¿no? Que vienen soportando esto los pasajeros hace mucho tiempo esto. Y sí, 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 aparte, claro, los choferes van absorbiendo todo, todo, todo suma, digamos, todo, todo, el estrés, todo eso, todo suma. y más que los colectivos que ahora tienen caja automática y la caja automática a... ahí se cortó. digamos, velozmente y cuando desaceleran, bueno, van a los sacudones, la inercia de uno y ahí es terrible. yo he visto subir, por ejemplo, hoy, cuando venía para acá de vuelta y vino al sanatorio, vi subir una persona mayor que se agarra del pasamano, pero el colectivo le estaciona de cordón 40 centímetros, pobre abuela que tuvo que bajar el cordón y después, digamos, el primer escalón del colectivo le queda muy alto, tiene que andar haciendo una fuerza a la bola para subir arriba. Si le llega a arrancar el golpe, no sé lo que puede llegar a los cubos. Si se cae para atrás, terrible. Puede ser peor. Bueno, Luis, usted no sabe la cantidad de gente que lo está apoyando, dice Roberto, saludo para Luis, mis condolencias, esto lo padecemos los trabajadores. Mirta, dice, ¿quién le va a pagar a Luis ahora que no puede trabajar estos días? ¿A usted el seguro le paga, le cubre el tema sanitario de salud, pero el trabajo no, o sí también? No, 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 no. El tema salud, sí, los días, las cosas que yo hago, independiente mía, no. No, no, Claro. ¿Y usted pensó hacer juicio a la empresa, una acción judicial contra la empresa porque usted no puede trabajar después de este golpazo que se pegó? Sí, lo tenía que analizar, estudiar, hasta ahora, no sé. Lo está pensando. Dora, lo estoy pensando. Dora dice, ¿qué esperan las autoridades para hacer algo? Por, eh, den el nombre del colectivero, no creo que sepa el nombre del colectivero, son maleducados que dejen paso al costado y dejen a otros que sí tienen ganas de trabajar más de corazón y que sean más amables y que sean más respetuosos con los pasajeros? Bueno, usted no sabe, no tomó el nombre del chofer, ¿no? No, 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 nada, nada, eso no, no, yo lo único que sé que apenas uno sube arriba y logra subir bien tranqui para llegar a marcar la tarjeta tiene uno que tiene que hacer más la bares para llegar y dialogar algunos choferes, no todos, porque hay algunos que son buenísimos y hay algunos que no tienen pedagogía para nada, no se puede dialogar, nada, nada que ver lo del serodino, el serodino estamos hablando que son unos férchos extraordinarios, nunca estuve premio para nada, la verdad que el serodino no tengo nada que decir, pero la verdad es que da miedo porque no se sabe, digamos, bueno, Luis, gracias por el contacto, por el testimonio, hay infinidad de mensajes apoyándolo, bueno, a seguir, primero a recuperarse y después tratar de no perder muchos días de trabajo porque uno que hace changa que es autónomo vive del día a día y esto es un contratiempo así que ojalá pueda rápido volver al trabajo, conseguir una changa, tener laburo y sacarse la broca encima de esta situación que se repite permanentemente en el transporte interurbano. Y sí, ahora apenas venga de vuelta la doctora que me diga que puedo hacer fuerza, que puedo mover, hacer fuerza porque no puedo hacer fuerza porque se puede abrir la herida y arrancaríamos de vuelta. Gracias, Luis, por atenderlo, un gran abrazo, lo mejor para usted. Bueno, saludo al equipo y un abrazo a todos. Gracias, muy amable, Luis. Gracias. Gracias.